Llené de brujos la desventada tierra que me arruía la raíz Con un cepo en la siniestra, en la diestra un tamboril y la portezo en la abierta Tú dices que te duele el tiempo, ay, más me duele a mí Que me encuelga del pescuezo, su llanto de badajo viejo Manar a febril y a tomar por culo todo lo que fui He mancillado, tanto papel mojado que voy fiego de humedad Perdido como la parrala, con vinagre en el cantar y veo de la mirada Tú dices que te insulta el viento, ay, más me duele a mí Que lo añoro y no lo encuentro, para que suplen mis adentros Fuera del carril, arrugando el paso lento Pero la noche devoró las velas Se empachó de cera y antes de marchar En el suelo me dejó monedas El calostro de los bares Y un piropo de ramera Estándar del tanque En el suelo me dejó monedas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!